Como que la misma animación de El Increíble Mundo de Jack También es buena esa Yo creo que es la misma empresa que hizo O esa película me había olvidado por completo Jack, El Increíble Mundo de Jack Esa es muy terrorífica Esa es muy terrorífica Esa me da miedo Esa me da miedo Sí, weón Es una calavera, weón Es una calavera, mano Ala, qué asco, weón Ala, la llama cordea Cuando llevan a un hombre Y le llenan de cucarachas Sí, sí, sí Ya me hiciste acordar Qué asco, weón What the fuck, hermano Sálvame, sálvame Diosito, hombre Sálvame Diosito Borrame la memoria Borrame la memoria Resetea, a ver Para volverlo a ver En realidad, tienes que verla En conclusión ¿Cuál es tu película? Digo, película, otra vez ¿Cuál es tu música favorita? Una que escuchas cada rato